Muy buenas a todos, soy Arvedia, aquí os traigo una nueva noticia Bien, hace poco subí una noticia en la cual si reservabas WWE 2K16 el juego de lucha libre que sale cada año, al igual que el de fútbol y el de baloncesto pues este año iba a tener un tanto incentivo de reserva en el cual si reservabas el juego podrías jugar como Schwarzenegger o como Terminator en el juego, pues bien, hoy se ha lanzado un trailer en el cual el mismísimo Arnold Schwarzenegger ha promocionado este juego hoy y te invita a que le hagas las reservas y que le pruebes y que pues mientras estaba comentando el vídeo, pues han salido imágenes suyas de como se verá en el juego, es decir, ya sabéis que WWE es un juego de lucha libre en el cual pues todos los luchadores de la liga o de la sede que luchan en ella pues están plasmados en el juego y este año pues será Terminator quien estará también solo por DLS para poder luchar contra todos ellos ¿Y qué aspecto han elegido? Pues han elegido el aspecto, bueno, sale en el vídeo el aspecto del primer Terminator, es decir, el primer Terminator de 1984 y luego pues cuando salen los luchadores, sale la escena llena de humo y sale de él en moto y de esa moto se baja ahí con el aspecto que tenía en Terminator 2, el juicio final y va a meter la pata ya con Terminator 3 y nada más, ahí ha acabado el trailer, bueno el trailer dura un minuto con 15 segundos y se muestran imágenes del juego lo icónico es cuando se despide del vídeo en el cual pues se despide con su famoso Sayonara Baby y mostrando pues la cabeza del T-800 para despedir el vídeo así que nada más abajo tenéis el trailer para que lo podáis ver y un saludo y hasta luego